En coordinación con la policía boliviana, específicamente en lo que es la Paz Chasquipampa Lambate, en lo cual un vehículo cisterna estaba haciendo un trasvasijado y lo pudimos hallar en flagrancia, en este caso una volqueta, 14.300 litros que han sido incautados el día de hoy. Este vehículo ha sido ya rastreado desde fecha 2 de mayo y el día de ayer, ahora 6 de la tarde, retiró 5.000 litros de una estación de servicio, el mismo contaba con hoja de ruta, pero antes de llegar a su destino el mismo fue desviado para temas ilícitos. Y durante la mañana en un operativo conjunto con la policía boliviana pudimos dar con estos dos camiones, son 14.300 litros que el día de hoy han sido incautados y van a pasar a manos de yacimientos, las personas van a pasar a parte de la fiscalía para tomar las acciones correspondientes. Queremos decir también que el día de ayer en la ciudad de Oruro hemos presentado una estación de servicio en la cual se ha podido evidenciar a raíz de una denuncia por parte de la población, la cual estaba dispensando combustible a un vehículo chileno a precio nacional.